Buenas tardes y bienvenidos, aquí estamos una vez más con nuestro habitual recorrido meteorológico por las diferentes regiones del país. A pesar de algunas lluvias ocasionales en la Sierra Nevada, en el Caribe persisten las condiciones secas acompañadas de nubosidad ligera. De igual manera, en San Andrés y Providencia se advierte una tarde con predominio de tiempo seco y un cielo con tendencia a la apertura. La densa nubosidad prevista en el Pacífico podría provocar lluvias en Chocó, Oriente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Tarde lluviosa le espera a la región andina, especialmente en el sur de Antioquia, así como en Tolima, Huila, Cundinamarca, Noroccidente de Boyacá, Eje Cafetero y el norte del departamento de San Andrés. Mientras que en el suroriente de Bichada y en el pie de Monte de Meta se esperan algunas lluvias. En las demás zonas de la Orinoquía se anticipan condiciones secas con poca nubosidad. Lluvias sectorizadas se calculan en Baupés, Guaymía y el oriente y sur de Amazonas. Por otro lado, lluvias menos intensas son posibles en el pie de Monte Amazónico. Por último, la presencia de algunos núcleos nubosos en la capital del país podría activar lluvias en el sur y oriente de la ciudad. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por desbordamiento de las quebradas Zapatero, Quiebra, Muelas, Canal de Bellavista, Museñas, Guamito, Los Muertos y Cuchacayo en el municipio de La Plata, Huila. Atención a las crecientes en la quebrada La Chorrera en el municipio de Encino, Santander. Alerta roja por probabilidad de incendios en la cobertura vegetal del departamento de Casanare, Cundinamarca, Norte de Santander y Meta. Alerta roja por alta probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra en zonas inestables de Quindío, Nariño, Caldas, Antioquia y Cauca. Alerta roja por viento y oleaje en el centro del mar Caribe. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.